yoga terapéutico porque trabajamos en la parte física con gente que por ahí tiene poca movilidad o poca flexibilidad en el cuerpo. Lo más importante en yoga es la respiración, o sea, el primer movimiento es tener conciencia de la respiración, de cuando se inhala, de cuando se exhala. Luego pasamos por los movimientos articulares, podemos hacerlo con elementos, sin elementos, pero básicamente es eso. Y el yoga es como una herramienta donde te ayuda a bajar los decibeles de la mente, o sea, la mente está desarrollada para pensar, no le podemos quitar esa tarea de pensar, entonces necesitamos controlarla, podemos controlar los pensamientos. A través del yoga, de los movimientos corporales, de los movimientos físicos, vamos atando la mente a lo que estamos haciendo esos movimientos y de esa manera por ahí podemos ayudar a tener ese control de la mente. Estamos en la Sociedad de Fomento de Don Mar dejo Norte, estoy los días lunes y miércoles a las 15 y 30, es 40, 40 minutitos, una horita de práctica y las inscripciones se pueden hacer acá con Natalia o el equipo de la Sociedad de Fomento.